A unos meses de que haya entrado en vigor la constitución de la ciudad, vemos con enorme preocupación que quienes gobiernan, pareciera que no les corre prisa por implementar la constitución, pareciera que están dosificando o administrando a cuentagotas la implementación de la constitución. Y lo que nos queda preguntarnos como congreso es si realmente a estos cuatro meses y medios que llevamos de haberse iniciado la vigencia de nuestra constitución, la hemos hecho cumplir. Lo digo con honestidad y con franqueza, nos tenemos que responder. Yo creo que en algunos temas le hemos fallado a nuestra constitución. Yo no sé si nos preguntamos si le hicimos cumplir cuando hicimos la asignación del presupuesto y le dimos la espalda a los temas de ciencia y tecnología que ahí estaban en la constitución. Cuando burlamos la ley en la integración de los órganos de gobierno de este congreso, con una presidencia y una mesa directiva y una presidencia de una junta de coordinación política, con actores del mismo partido, aunque de diferente fracción. Perdón, fracción. Cuando le quitamos facultades al congreso para favorecer la concentración del poder político, como en el caso de los contralores. Cuando pretendemos modificar los plazos de prácticamente todas las obligaciones que tenemos como congreso, porque se nos fueron los tiempos. Algunos querían todo el poder en este congreso, en todos los órganos de gobierno y en todas las comisiones. Los diputados del PAN venimos aquí a defender por lo que hemos luchado en la constitución de la ciudad. Porque no queremos que los derechos de los capitalinos queden en letra muerta. Porque queremos que sea una realidad para todas y para todos. Porque queremos que los derechos no sean un simple anhelo y una esperanza. Queremos que realmente todos los capitalinos vivan mejor. Para que esta constitución realmente viva, aquí estará el PAN. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.